Bueno, vamos rápido, tenemos mucho. Ignorancia tuya, no entiendes. Hay que guardar la distancia. Si ellos la guardan, ¿por qué no la guardas tú? O sea, ¿por qué siempre provocan un pedo, brother? O sea, si yo estoy aquí buena onda contestando, mi eres con tus n... estúpido. Lo de este güey. Me llamo Gabriel. Ese güey, Gabriel, que no entiende. Eres un pedo. Sí lo eres. No tienes respeto por nada, brother. No eres periodista. No eres periodista, brother. ¿Ves a lo que digo? Bueno, todo este cuatote, comadres, empezó para ponerlas en contexto porque el periodista Alex Caffey escribió en su columna que Eduardo había pedido que a la persona que tenían contemplada para interpretar otro de los papeles no se la pusieran porque supuestamente... Juan Pablo Pierre. Lo que dijo, exactamente lo que dijo Alex Caffey es que a él le daba asquito. Entonces llega al aeropuerto, los medios se le van encima y ¿qué sucede con este periodista? A ver, es Gabriel Cueva de Venga la Alegría, que muchos no lo quieren y lo piensan que es muy agresivo y que es como muy incisivo. Nosotros no podemos decir nada porque también somos incisivos, pero parece que él se enojó con esa pregunta específicamente. Ya estaba de mal humor. Él vio cuando vio la prensa. La prensa no estaba por él. La prensa estaba haciendo guardia por si venía Ninel o algún otro. Y cae Eduardo de mal humor, porque no esperaba la prensa, y le manoteó la mano. Le agarró la mano así. A ver si me puedes venir acá. Le agarró así y le hizo así. Así, ¿no? Le agarró la muñeca y le dijo, saca tu micrófono de ahí. Y tenía el celular de Radio Fórmula también, entonces lo saca así y sí lo tocó al reportero. Eso no está bien. También el que le rompió la sana distancia es Eduardo Llanes. O sea, a pesar de que Gabriel es bravo, Eduardo estuvo mal, la publicista estaba ahí, la publicista no sirve para nada más que para mandar e-mail, porque la publicista es la que tiene que arreglar esas cosas y no dejar que el artista llegue a ese punto. Pero ya sabemos que tiene un problema de ira y un problema grave de violencia que no lo ha solucionado. Lamentablemente Paco Fuentes lo perdonó y ahí están las consecuencias. Él no aprendió. Bueno, a pesar de que pagó una cantidad muy fuerte, la verdad, pero yo lo que no sé si sea por el tiro, pero yo estuve viéndolo de varias cámaras, varios ángulos y si se dan cuenta, el micrófono lo tiene a la misma distancia que los demás. Sí, porque eso es una U. Nada más por este lado. Elisa, es una U de chacaleo que siempre está bien protegida. Lo que pasa es que yo más bien creo que ya se quedó súper enchilado por esas preguntas que obviamente él desmintió, él dijo que él no tiene el poder en esa empresa para poder elegir quién va a participar en la telenovela de mujer. Mira, yo les aconsejo, búsquense respuestas creativas, divertidas, decir, no, yo no tengo competencia o yo, a ver, yo estoy muy guapo para tener celos de otro actor joven. O sea, búsquense respuestas. Si sabes que la prensa va a hablar y hay cosas a veces que son ciertas. No sabemos lo de Alex, pero parece que eso es cierto. Fabiola Campomane sorprendió este fin de semana con un video mostrando sus cicatrices de la cara. Esto es algo que nos preocupó, la obsesión por la belleza. A veces trae estragos, limen y un montón de figuras se han desfigurado la cara por querer estar más linda. Y la verdad que puede pasar una desgracia. Vamos a ver el video y después lo comentamos. Yo hace ocho años me salieron unas manchas en la cara justamente por abusar del sol. Nunca hay que abusar de nada. Y bueno, hace ocho años que me la he pasado obsesionada con ellas y con quererlas desaparecer de mi piel. A pesar de que tengo muy buena piel y que debería estar agradecida por la piel que tengo. Bueno, pues me obsesioné por quitarmelas. Este último tratamiento que me hice, pues mi piel ya no aguantó. Yo creo que mi piel ya está muy tratada y se empezó a abrir y me hizo estas abiertas. Hoy en día creo que es importante que cuidemos nuestro físico por una cuestión de salud. Por los tiempos que estamos viviendo, pero no nos obsesionemos. Nadie es perfecto, pero lo que sí es que podemos ser más lindos cada día de aquí adentro. Esa oportunidad la tenemos a diario. Quizás el tiempo nos cambie físicamente, pero también el tiempo nos puede cambiar cada vez para mejor interiormente. Pobrecita que estaba llorando. Miren, lo que pasa es que somos vienesas las viejas. En buena onda, comadres, no aprendemos en cabeza ajena. Yo, por andarme haciendo lipoescultura, cuando la única que me he hecho, porque ya las otras fue para corregir, que aquí me quedó como una bola de Frankenstein. O sea, no entendemos, porque vemos que todo el mundo se está haciendo, todo el mundo está bien rucas. Luego resulta que nosotros somos más jóvenes, más grandes que las que antes eran más grandes que nosotros. Nosotros no entendemos y nos hacemos de todo. Bueno, Fernanda Castillo, la verdad que no se sabe mucho, porque algunos dicen que tuvo algo muy fuerte. La verdad, yo no tengo ni idea. Bueno, se está hablando. Quiero hablar de una enfermedad que no sé, la verdad. Claro, se manejaron desde infartos. Bueno, todo esto fue después de haber dado a luz a su pequeño Liam. Se dice que quedaron residuos de, pues yo imagino, de la placenta. Y esto se infectó. Se ha hablado de cosas muy, muy delicadas. Tenemos una fotografía de su mamá desde el hospital. Mi querido Leito, bienvenido. Bienvenido, mi amor. Ojalá que rompa el silencio alguien y hable. ¿Cómo está Fernanda? Hola, Leo. Hola, pequeños. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, mi amor. ¿Qué dice la mamá si nos ponen la fotografía? Hola, gracias a todos y a todas por sus lindos mensajes para mí y mi hija Fer. Quiero compartir con ustedes que recibí el más lindo regalo de cumpleaños que jamás he recibido un 11 de enero. Después de la gravedad en que estuvo ver a mi hija con vida, les dedico a todas las madres que han perdido un hijo de cualquier edad una plegaria por la pronta sanación de su alma. Bueno, y Leticia Calderón también estuvo hospitalizada todo el fin de semana. Creo que sigue ahí, que la están atendiendo muy bien. Bueno, ella obviamente por COVID le debe haber provocado un montón de cosas. Acuérdense que no es solo el virus, sino lo que el virus te provoca. Así que deseamos que se mejore Leticia y ojalá los niños estén bien, ¿no? Comadridas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme No Like. Y también en mi canal, Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida. Y también en mi canal. Y también en mi canal. Y ya está. ¡Gracias!